¡Uy, uy, uy! No te cabrees, socio. Espérate, espérate, que no voy a hacer nada. ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Muy buenas, gente! Aquí estamos con Saldor de Colossus de nuevo. Y vamos a por otro Colossus más. Mirad, mirad esto que chulo, que no sé si le había llegado a hacer. Pero mirad, mirad. Venga, móntate, móntate. No, no, no. Uy, espera, espera, espera. Se tiene que hacer así. Porque ahora no lo hace. Ahora, ahora, mirad, mirad, mirad. ¡Uy, pues venga! Vamos a por el siguiente Colossus. ¡A por él! ¡Gracias! 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 lo tenemos. Está debajo del agua. Está ahí dormidito. A ver si no se espabila mucho. A ver, a ver. Hostia, pedazo de bicho, ¿eh? Vamos a intentar subirnos hacia él. ¡Este nos lanza también cositas, eh! A ver si por detrás puedo, a ver por dónde puedo subirme. ¡Ey! Déjame, déjame, déjame subirte, que no te voy a hacer nada. De este creo que también me acuerdo un poco, la verdad es que los más significativos así sí me acuerdo cómo eran. Menos mal, por si no me tengo que marear la cabeza. ¡Ey! ¡Deja de darte la vuelta, chiquillo! A ver, este te podría subir por aquí, ¿no? Sí. Ahí, mira, mira, mira. Venga, para arriba. Pero creo que allá hay que llevarlo contra algo. Espérate, espérate. Venga, vamos, sube, sube. A ver, venga. Que los puntos débiles no estaban visibles a simple vista, creo. ¡Ey! 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 ¡No te cobré, socio! Espérate, espérate, que no voy a hacer nada. ¡Ey! ¡Que me caigo! Aquí, aquí, aquí. ¡Ey! 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 ¡No, no! ¡Que me caigo! ¡Hala! ¡Al agua! ¡Joder! ¡Ah! ¿Cómo me ha caído el hijo de su madre? ¡Uy! ¡El tío me da con el rayo! ¡Venga, venga! ¡Hay que subirse otra vez! A ver si me deja, porque es que se va dando la huerta el mamón. ¡Venga, no te des la huerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta, pero salta, chiquillo! ¡Ahí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Venga, venga, venga, venga! A ver si no me caigo. Es que está... ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero qué pasa contigo? ¡Este está cabreado, eh! Hay que tener cuidado, me estoy agarrando todo el tiempo, pero... ¡Ey! ¡Ey! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Es que no para! ¡Estáte quieto, hombre! ¡No te voy a hacer nada! ¡Hala, pasa! ¡Ey! ¡Que me caigo! ¡Vale, vale! Creo que esto... Con esto lo que hacíamos es que lo movíamos, por ejemplo. Si queremos dar para la derecha, pues venga, para la derecha. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Y ahora, para adelante. ¡Je, je, je, je! Y ahora... Para la izquierda. Y ahora saltar. ¡Ahí! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Que me cogen los rayos! Y ahora creo que se subía y rompía eso o algo así. O... Me suena algo de eso. ¡Hala! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah, vale! ¡Hay que tirarse aquí! ¡Uaaaah! ¡No! ¡Mira, mira! Aquí tiene el esto. Y... ¡Toma! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! La verdad es que no creo que venga Messi y le pueda dar, pero... ¡Hala! ¡Hala, guau otra vez! No, evidentemente una vez no se puede matar. Pues supongo que habrá que hacer otra vez la misma mecánica. Hostia, pero claro. Va rompiendo la... La columna gente. Hmm... Entonces no tenemos... Bueno... La romperá, supongo, siempre y cuando le demos. ¿Digo eso? Pues no sé. Pues venga, hay que hacer lo mismo otra vez. Hay que subirse por detrás... Y llevarlo contra... Contra eso. Venga, 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 déjame... Déjame, 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 déjame... Eh... ¿Qué pasa? No veo nada. Ah, mira, 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 mira. Es que como veis, el buen hijo de puti... Pues se va dando la vuelta. Estamos aquí haciendo el tonto. Venga, venga, venga. Si este nadara más rápido... Ahí. Venga, ya estoy enganchado. Hay que llevarlo contra otro... Contra otra... Otra torre de esta. O columna, o como se llame eso. A ver... Venga, enganchate, enganchate. Bueno, mejor... Mejor no te sueltes. Eh, 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 eh. Bueno, tampoco parece muy complicado este, eh. La cosa sabe como era y me acordaba. Así que no... No hay problema. A ver... Venga, venga, venga. ¿Dónde hay otra columna de esta? Esa está rota... Tío, hay que llevarlo hacia hacia atrás, eh. Cuidadín, eh. Venga, pasa. No hace mucha gracia, eh. No hace mucha gracia cuando se le da. Venga, pasa. Venga. Venga. Venga, para allá. Ahí. Ahí. Y ahora... Eh, eh, eh. Ahora hacia delante, venga. Hacia delante. No hacia el lado. Ja, ja, ja. A la izquierda. Ahí. Y ahora hacia delante. ¿Cómo lo controla? Qué guay. Venga, más hacia delante. Venga. Y ahora... A saltar. Uy, con los pelos. No, no, agárrate. ¡No! Buen chico. Sube, sube, sube. Ahora, ahora sí. Uf, unos más, eh. Que me tira otra vez el rasito ese. Y me cago en todo. Bueno, ahora me lo ha tirado, pero... Pero está más arriba. Venga. Ábrete de pata. Ábrete de pata. Ahí. Perfecto. Y ahora voy a por ti. Venga, vamos. Ven para acá. No te queda ni menos de vida. Y... Toma. Pero creo que te queda otra. Y base esta. Venga. ¡Muere! Toma. Aquí ha caído otro. La verdad es que este ha sido relativamente fácil. ¡Tumbo! Al agua. Pues nada. Otro menos. Ya van quedando pocos, eh. Este era el 12, creo. Así que ya quedan poquitos, eh. Quedan ahí menos. Pues nada. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. La verdad es que ya se la va a salir. No. No.